En redes sociales ha circulado fuertes imágenes de las diferentes riñas y peleas que se han reportado a las afueras de algunas instituciones académicas en Pereira. Según autoridades, los jóvenes estarían convocando para pelear una vez finalizada la jornada estudiantil. Dichos comportamientos se han reportado en siete colegios. Desde la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad queremos manifestar nuestro total rechazo a las manifestaciones de violencia que se vienen presentando en algunas instituciones educativas. Por parte de cada una de las instituciones se da un proceso desde el Comité de Convivencia Escolar, donde se hacen las averiguaciones, las indagaciones, las investigaciones y los seguimientos para que a partir de allí se pueda hacer el acompañamiento desde la Secretaría de Educación y en su momento desde la Secretaría de Salud y de esta manera poder garantizar un debido proceso. Ante las constantes denuncias y peleas que se han registrado en los últimos días, la Secretaría de Educación de Pereira convocó a sesión extraordinaria del Comité Municipal de Convivencia Escolar para tomar acciones en conjunto con la Personería, Policía de Infancia y Adolescencia y Secretarías de Gobierno y Salud frente a las manifestaciones de violencia física presentadas a las afueras de las instituciones educativas. Y por esa misma razón estaremos haciendo todos los acompañamientos a que haya lugar en las instituciones educativas. También hemos identificado ya, está comprobado que los jóvenes están citando por redes sociales, por canales de mensajería digital y ahí también la Policía de Infancia y Adolescencia nos está haciendo el acompañamiento pertinente y desde nuestras instituciones educativas pues también hablan las sanciones disciplinarias a las que haya lugar. Por ahora, tanto las autoridades administrativas, la Policía de Infancia y Adolescencia y los coordinadores de las instituciones y con el respaldo de los padres de familia esperan acabar con esta problemática y ejecutar sanciones si es necesario para evitar un desenlace irremediable. ¡Gracias! ¡Gracias!